El vicepresidente de Italia y ministro del Interior en funciones, Matteo Salvani, autorizó esta mañana el desembarco del buque italiano Mare Gionio, en su territorio, luego de haber rescatado a un centenar de migrantes en el Mediterráneo. Esta medida aplica parcialmente a niños, mujeres y enfermos rescatados por el buque, manteniendo la prohibición de acceso al país a quienes no cumplen los requisitos de inmigración de Italia. El Mare Gionio, perteneciente a la ONG italiana mediterránea Saving Humans, informó que apenas ayer había rescatado a un centenar de migrantes, entre los que se incluyen 26 mujeres, de las cuales 8 están embarazadas, un total de 28 niños y 6 adolescentes que navegaban en condiciones adversas antes de su desembarco. La ONG aseguró que sus tripulantes permanecen a salvo en su buque, pese a que algunos presentan casos de hipotermia y claros signos de maltrato y tortura en Libia. ¿Qué tal? ¿Puede? 16 personas en el buque. ¿1? ¿1? Mi colega aquí. ¡Gracias!